bien chicos bienvenidos la verdad que irá hablar el día de hoy un poco más chile más que nada quería desahogarme un poquito con ustedes porque la verdad es que tengo muchas dudas muchas incertidumbres en base al nuevo DLC que viene ahora este día martes recuerden que el día lunes estaremos en directo esperándolo ojalá que no suceda nada raro pero de este momento hasta ahora todo va corriendo bien bien chicos en este caso quería hablar un poquito porque hay cosas que todavía no me están cuadrando respecto a la nueva actualización y cosas que tal vez tenemos que prepararnos vale y si lo digo por todos tenemos que prepararnos porque se vienen grandes cambios rockstar ha cambiado el switch totalmente rockstar no ha movido el piso a todos porque nosotros esperábamos en este caso ciertas cosas y nos lanzó otras cosas vale y eso a la vez y no me refiero a que no la chuntemos de que no es que tú dijiste que era una expansión del comerciante y al final es una es un nuevo rol una mecánica de no me refiero a eso no me refiero a que hayamos acertado en las filtraciones de que no que venía el rol de pesca legendario que venía un nuevo pase de 80 niveles no no me refiero a eso me refiero al pensamiento de cómo rosa está planteando la nueva actuación a eso es lo que yo me estoy refiriendo al día de hoy como rosa está planteando el entregar la información y cómo va a entregar el nuevo rol o la nueva expansión o la nueva mecánica de videojuego como está entregando el nuevo pase en el pase es lo más significativo de que ya las cosas no son lo mismo ya no son lo mismo activamente que nos daban un pase de 80 a 100 niveles del cual tiene que cancelar 35 a 40 lincotes y te los zumbabas en una semana yo el chumble que en tres días dos días para hacer el último pase en 5 me lo sumo más en cinco días y y tú decías chuta y claro y ahora qué hago mucha gente dice lo mismo no ya chuta me fundó el pase la gente que juega mucho más en una semana y ahí el pase se acabó y tenemos 34 meses sin nuevo contenido entonces ruta dijo si hay que la gente se está en este caso agotando el contenido muy muy rápido así que vamos a cambiar la mejor la mecánica código el cambio de tweet que tiene rockstar el cambio del decir no te va a dar el pase completo porque tú realmente no sabes dosificar tú te lo gastas al tiro que vos yo te lo voy a dosificar un te lo parto en cuatro primer mes segundo tercero cuarto mes hasta octubre tendrás veinticinco niveles y al final se hacen los 100 niveles entonces tú dices chuta ahí hay un gran cambio un gran cambio algo que en realidad te hace pensar y rockstar ya no está haciendo lo mismo ni lo mismo de antes no porque no le funcionará no porque sean malos los pases sino porque sabe que la comunidad es muy ansiosa y se lo gasta muy rápido o lo consiguen muy rápido entonces como no sabemos dosificar ellos nos fijan y en realidad creo que es una muy buena mecánica porque va a ser un contenido mucho más a largo plazo y la gente se va a estar mucho más atenta mucho más expectante a los nuevos pases que lleguen en este caso en septiembre y en octubre y también en agosto entonces es una muy buena mecánica entonces ya las cosas son diferentes ya no es lo mismo que antes entonces viene y nos lanza block money dlc que nosotros pensamos que era un rol pero para que sea un rol tenemos que cancelar por el rol y rockstar nos dice no gratis completamente gratis para todos los jugadores sólo necesitas tú y una pistola entonces ya te cambian nuevamente la mecánica de los juegos la mecánica de que de pagar por un rol o sea ya no necesitan ni 25 ni 15 minutos vas a necesitar solamente tu pistola entonces ya es nueva mecánica y yo y tú dices chuta ya nos cambió el pase ahora nos cambia el dlc y nos cambia el contenido nuevo tal vez asociado un poco más a lo que es a los jugadores nuevos puede ser no hay muchos jugadores nuevos así que para que no se tienen fuera del nuevo dlc se lo ponemos gratis no sé puede ser pero no me cuadra no me cuadra que sea todo gratis porque al fin al cabo del pase tú pagas 25 lingotes y los cuatro pases saldrían 100 lingotes sí pero rostas dice pero al finalizar cada uno de los pases yo te voy a devolver los 25 lingotes que tú invertiste o sea 100 lingotes y 100 lingotes de vuelta cero gasto y adicionalmente te regalo el pase halloween y después nos dicen no no vas a pagar nada por el rol es totalmente gratis entonces tú dices es que todo es muy lindo todo es muy guapo todo se escucha muy bien y no es lo que estamos acostumbrados entonces pues digo que el cambio de switch y que la nueva presión puede marcar un precedente para las futuras actualizaciones puede que rostas tal vez haya encontrado que las misiones de joshua le gustaron tanto a la gente porque la misión de ellos fue como fue como una pequeña probadita no siendo las chiquillos vamos a probar las misiones de ellos a ver si en realidad le gusta la gente a ver si en realidad la comunidad está contenta con esto y no a mí me gustó personalmente es una mecánica nueva fresca que estábamos solos en hacer cosas de bandidos porque las misiones de turismo son cosas y misiones de bandidos de de forajidos de out loud esto es lo que la gente estaba buscando en radio online y esto me gustaron y de hecho una de las filtraciones se veían que podían venir muchas más porque habían filtraciones de audio de imágenes y asociamos que podrían llegar más misiones de telegrama y que si fuera todo lo sé más normal o sea cada un mes no fueran vendiendo nuevas misiones hubiéramos estado súper contentos y súper felices pero no fueron las únicas que llegaron y esta pregunta dijo sé que no le mandemos las más misiones de telegrama porque vamos a guardarla para un futuro rol o futura expansión y nos llegó black money entonces rostar en realidad está cambiando el switch sabe que la comunidad quiere algo en este caso lo que es forajido el bandido y nos daba este caso es la misiones de 8 a que eran de telegrama decidieron quitarlas de ahí y ponerlas en un rol y empezar a trabajar en base a ese rol oa este esta nueva mecánica que lo personal creo que si lo hacen medianamente bien si lo hacen medianamente correcto asociando un poquito al gta vale emisiones de del mundo libre emisiones preparatorias y una misión guapa al final con diferentes tipos de niveles tanto de dificultad pues podemos lograr cosas muy muy interesantes especialmente yo como generador de contenidos me vamos a centrar mucho en misiones guapas para hacer con suscriptores y ese pensamiento que rosa está teniendo ahora la verdad que está gustándome un montonazo creo que el cambio puede ser muy bueno pero obviamente hay que esperar al batatazo no al golpe del del carrote porque no todo va a ser gratis y eso yo lo tengo súper claro entonces puede que rosa nos pegue un batitazo tal vez con los atuendos legendarios de john de arthur puede que no me comparta eso en base al oro con las guías del de campamento rápido o las guías de expansión de municiones y todo eso que va a meter ahora con el perista puede que ahí empiece a pegar batitazos y empiece a curar lingotes de oro por una gran cantidad por estos nuevos atuendos no pero a la gente más nueva le va a afectar por la gente mantiva la gente más veterana en realidad no nos afecta tanto porque nosotros ya tenemos prácticamente la gran gran parte de los atuendos y gran parte también de los de los folletos así que la verdad que si vienen cambios muy fuertes este día martes vamos a estar en directo tratando de vaticinar todos los que rosa nos estaban dando tratando de recopilar la mayor cantidad de información y obviamente tendrán vídeos tanto tutoriales como cosas que van a ir metiendo como los nuevos contenidos las nuevas mecánicas todo eso lo tendré preparado y vídeos en el canal obviamente chicos así que espero que me puedan ayudar a descifrar un poquito el tema porque si vienen cosas muy complejas el cambio de rosa es totalmente brutal es totalmente estratosférico no es muy fuerte el cambio y espero que esto sea solamente en buen augurio y no terminemos en un pozo de mierda tan grande que tal vez hubiéramos preferido mil veces que nos haga la del rol y el pase de 80 niveles y nada más no déjenme en los comentarios que piensan la verdad que creo que se pueden en cosas muy guapas como también no podemos hundir en un río muy espeso pero espero que sea lo contrario chicos espero que lo disfrutamos mucho y venga entonces un besito cuídense mucho gracias